El Ángel de Amor República Solidera Échales abrazos Y esta rola va dedicada para la banda que tiene un ser amado en el cielo que los cuida Que los protege para toda la banda presente Primos de la Juárez Vamos a bailar esta noche Todos Agustín y Calvato Estas noche primos de la Juárez El Aguilla y el famoso Pelos Para el Salmo Lejos Chocorron y el famoso Panchero Saguadito Ese es Saguadero Miki Dale a la banda Saca Chicos y el famoso Río Para el Niño Mano Las Elvani y el famoso Flotes Toda la banda siempre Conquilen Foto Sabroso Llego a mi país Pro Hery Quiñones Tristes La Gran Familia Donde Quiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!